El juvenil tenismesista veracruzano Rogelio Castro Hernández, tras participar en el macro regional de la disciplina en Quintana Roo este fin de semana, emprenderá gira internacional como preparación para la Olimpiada Nacional y Compromisos Internacionales. Voy a tener una gira que inicia desde el regional en Cancún, que ya es la próxima semana. De ahí el 25 de marzo vuelvo a Frankfurt, donde estaré entrenando dos semanas. Y de ahí asistiré al primer circuito mundial en Francia, del 10 al 14, Mets-Francia. Posteriormente, del 15 al 19, asistiré al segundo circuito mundial en Spa-Bélgica. Luego, después de eso, me iré a Madrid, donde entrenaré 10 días y asistiré a otro circuito mundial en Plaza de Aro España, del 1 al 5 de mayo. De ahí, pues, regreso a Madrid-España, donde seguiré entrenando. Y ya el 20 de mayo regreso a Cancún para aclimatarme a cambio de horario y al bote de la pelota, ya que es nivel del mar. Para ya el 27 de mayo, que inicia la Olimpiada Nacional, estará lo mejor. Para Olimpiada Nacional, Castro Hernández espera una competencia difícil ante rivales de probada calidad. Punto a favor en la preparación del juvenil es la cercanía con su entrenador Andrés de Jesús Moreira, de nacionalidad guatemalteca, el cual considera que Rogelio lleva el camino correcto para convertirse en mediano plazo en el referente para el tenis de mesa mexicano. Este año es el año de él. Este año logró entrar al equipo B de selección mayor, con 14 años apenas. Es algo que no se había logrado antes. Empezó el año quedando campeón centroamericano. Entonces, este año depara muchos resultados para Rogelio. Esperemos el campeonato latinoamericano sea un evento en el que le vaya muy bien. Y el siguiente año yo pienso que va a ser un Rogelio más fuerte. Castro Hernández encabeza la selección veracruzana de tenis de mesa, que tomará parte el venidero fin de semana en la fase regional de Olimpiada en la disciplina de tenis de mesa. Con información de Erick Salgado, para RTV Más Deportes, Julio Sartorius.